Las memorias reveladoras del príncipe Harry se publicarán en enero de 2023, solo unos meses antes de la coronación del rey Carlos III. La invitación extendida del príncipe Harry y Meghan Markle para la coronación del próximo año aún se desconoce, sin embargo, los expertos han sugerido que la rama de olivo podría estar pendiente debido al próximo lanzamiento de las memorias de Harry. Hablando sobre el último episodio de Royalías, la presentadora Christine Ross dijo que la pareja podría estar esperando una invitación y esperan que los meses entre el lanzamiento de las memorias y la coronación puedan suavizar cualquier tensión potencial. La confitriona de Christine, Cristina Garibaldi, dijo que una invitación a la coronación realmente depende de lo que haya en este libro y en este documental y qué tan mal podrían quemarse los puentes. Añadió, creo que todo depende de lo que veamos en los próximos meses. La señora, Ross dijo, estoy totalmente de acuerdo ya sabes, ha habido muchos rumores de que se están haciendo ediciones de última hora. Creo que el documental y el libro salen con una semana de diferencia, tal vez esperan que entre el 10 de enero y ya sabes, mayo, que tengan suficiente tiempo para calmar las tensiones que puedan surgir. Al estar de acuerdo, la señora Garibaldi dijo, bueno, tendremos que ver. El príncipe Harry y Meghan Markle han tenido tensiones constantes con la familia real desde su salida real en 2020. Desde su partida, la pareja ha dirigido varios disparos públicos hacia la familia. Los USEX incluso conmocionaron al mundo al acusar a un miembro no identificado de la familia real de racismo contra su hijo pequeño en su explosiva entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!